Buenos días a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Radio Sol 1090. Este es el programa Lajas Informa de nuestro alcalde honorable Marcos Turing Rizarre Pagán llevándole toda la información de lo que acontece en nuestro querido amado pueblo de Lajas en esta administración municipal. Estamos como dijo nuestra compañera allá en los estudios, saludos a Jessica en la cancha bajo techo del Parque Atlético de La Parguera donde ya se están llevando a cabo las actividades del evento La Hacienda de La Parguera que es mañana el arranque a las 7 de la mañana y todo el día. Y hoy aquí pues ya está el montaje, ya está el montaje donde hoy se llevará a cabo una actividad. Nuestro alcalde estará entrevistando a Aldi Mora que es el promotor del evento quien origina este gran evento deportivo y familiar y podrán conocer los detalles de cómo se va a llevar a cabo lo que es el desarrollo de la Hacienda de La Parguera. Paso a paso nos iremos enterando aquí en el programa Lajas Informa. Llame a su vecino, familia más cercano. Sintonice en este momento Radio Sol 1090 que comienza La Hacienda de La Parguera. Buenos días Axel Enríquez. Buenos días Silverio, buenos días a todos los amigos que están sintonizando tempranito en la mañana. Mucha información. Hoy nos encontramos en el Parque Atlético de La Parguera, el Parque Rafi Cancel aquí en La Parguera donde durante el día de hoy mañana se estarán celebrando diferentes actividades con relación al motivo del evento más grande en el área de Puerto Rico, el evento de ciclismo La Hacienda de La Parguera. Sí que es un evento que ya, wow, qué edición es que tenemos aquí, la edición número 8, así que ha sido un éxito. Realmente pues es un evento que disfruta tanto los atletas como sus familiares. Aquí por ejemplo, pues no saben las inscripciones Axel, ¿cuántas inscripciones hay ya? No sé. Perdóname, son casi 2.000. 2.000, pues multiplica eso por 3 y eso más o menos es la población flotante que va a haber aquí mañana. Y mañana desde hoy hay evento porque hoy hay un pasta fest y hay diferentes, ¿verdad? Eventos, pero el día grande, el evento grande es mañana, durante las 7 de la mañana salen sobre 2.200 ciclistas donde van a hacer un recorrido por tanto con dirección hacia Maguayo, para allá por la Laguna Cartagena, parte de Cabo Rojo, luego estarán pasando por lo que es por el Fósforo, La Parguera. Un evento muy enorme que mueve la economía de nuestro pueblo. Y el montaje que hay aquí en el Parque Atlético es increíble. O sea, básicamente enfocado tanto para adultos como para niños, que la familia viene completa y disfruta un montón aquí. Porque si ustedes llegan a tener aquí unos visuales ahora mismo, tomaremos fotos para que ustedes vean del montaje que se está dando aquí en el Parque Atlético de La Parguera. Usted ya sabe lo que mañana usted viene a disfrutar y esta noche también. Eso así, Silverio, y muchas actividades. Ya en breve minuto estará con nosotros el presidente de este evento, el señor Eldin Mora, brindándonos toda la información con relación a este evento de la Hacienda de La Parque. Silverio, el martes se celebró lo que es la Noche Nacional Afuera. Estuvo tremendo, dando la concentración, ¿verdad?, de todo lo que hace la policía de Puerto Rico, los bomberos, manejos de emergencias. Y estuvo una buena participación. No, y que fue dedicado básicamente a nuestro querido teniente Modesto, que ya se acoge a la jubilación. La jubilación está agotando, pero ya se acoge a la jubilación. Nuestro alcalde le otorgó una placa a nuestro querido Modesto en esa noche y de verdad que reconoció la labor de este titán, este servidor público de la Policía Estatal de Puerto Rico. También el lunes, Silverio, comenzaron los 40 días de ayuno y oración. El alcalde estuvo con la primera vez de Garce. Muy bueno, buena participación, ¿verdad? Más de 10 reverendos estuvieron allí. Y continúan todos los días, de lunes a viernes, en la cancha Bajo Techo, desde las 6 de la mañana. Cualquier información, se puede comunicar con el pastor Tomás Vinalova y con Sonia. Muy bueno, hemos estado allí, ¿verdad? Cada día va un grupito diferente, pero esta es como la octava ocasión, si no me equivoco, ¿verdad? Está por ahí. Se hace desayuno. Y la sexta. Así que a todos esos amigos de diferentes iglesias, denominaciones que quieran ir a participar de esos 40 días de ayuno y oración, son bienvenidos en la cancha Bajo Techo de la Silverio. También el cierre de la experiencia de trabajo de rehabilitación vocacional. Sobre 50 participantes estuvieron allí. La primera experiencia de trabajo. En la oficina de Ayuda al Ciudadano con Carla Bracero. Estuvimos allí. El alcalde entregó los certificados. Muy bonita experiencia para esos jóvenes. Se les dio pizza, refresco. También una charla con Julio Hernández. Julio Hernández. Nuestro querido Julio Hernández. De verdad que fue una experiencia muy bonita. El alcalde se sacó la foto con cada uno de ellos. Se pasó amenamente bien. Sí, y también queremos invitarles a que verifiquen siempre la página de Laja Informa, que ahí van a estar las fotos, tal vez videos de todos los eventos que se están desarrollando en nuestro pueblo. Mira, Silverio, y este próximo lunes comienzan las clases en diferentes escuelas de nuestro pueblo de Laja. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ya el alcalde durante semanas lleva planificando y llamando a diferentes, ¿verdad? Los responsables de la limpieza, tanto de los palanteros dentro de la escuela como las brigadas del Departamento de Regresión y Deportes, Obras Públicas, que están deshiervando entrada de los barrios que tienen la escuela, facilidades deportivas, mano a mano con los directores. Y esperamos que este próximo lunes en Laja los niños puedan ser bien recibidos en diferentes escuelas, porque el alcalde va a estar dándose visitas rutinarias en diferentes escuelas. Sí, porque el alcalde siempre está pendiente de lo que es la educación de nuestro pueblo, que es el desarrollo de la infraestructura del Departamento de Educación acá en nuestro pueblo de Laja. Como maestro de la fin, pues está pendiente de lo que está sucediendo y de su aportación siempre ha sido para que no haya problemas. Cualquier situación que surga en alguna escuela, pues él está ahí presente. Como parte de iniciativa de nuestro alcalde, comenzamos una serie de reuniones nuevamente con los miembros de directivas de las comunidades para ver de qué manera nosotros podemos agilizar varios trabajos, las preocupaciones. Entonces, comenzamos con la comunidad de Maguayo, aunque ya hemos comenzado con el Tendal, también fuimos a Piñalejo, pero el trabajo fuerte en la entrada, encintado, reductor de velocidad, la escuela de Maguayo, la reapertura de la biblioteca. La biblioteca, sí. El centro comunal que, pues, tuvo, ¿verdad?, algunos serios daños con el huracán. Pero vamos a estar allí también, bregaron con la iniciativa de Wi-Fi en Maguayo, la compañía Smart, también la compañía Claro, ya estaba en funcionamiento. El martes a las 9 de la mañana tenemos reunión, parte de, ¿verdad?, el personal del alcalde de nosotros. Vamos a estar allí con la directiva de Maguayo, también con el centro de autismo, porque el alcalde, para, como ustedes tienen conocimiento, hay varios de esos salones que ellos están usando, pero hay otros salones que también se le va a dar funcionamiento para la comunidad de Maguayo, tanto para talleres como para charlas y también para esos pequeños muchachos que necesitan iniciativas. Vamos a estar brindándoles talleres, juntamente con el consorcio, juntamente con INSE, Acción Social, los talleres con la biblioteca electrónica y también con Alpi Cultura. Y el martes a las 9 de la mañana vamos a estar allí, pero el jueves, diferentes agencias de municipios vamos a estar realizando un censo a las 4 y media de la tarde con la comunidad, ¿verdad?, vamos a estar allí en Maguayo y eso sí, sucesivamente, lo vamos a estar haciendo con otras comunidades. Pero hay una información bien importante que el alcalde va a brindar sobre lo que fue el sepelio del Monseñor. Ah, sí, sobre que fallecido el domingo, Dios lo tenga en la gloria como debe ser, porque no debe estar allá con nuestro querido y amado Cardenal, que falleció en el 2012, en abril del 2012, pero quería recordarte que también, claro, estuvo el martes. Ah, sí. Sí, para celulares gratis. Y eso estaba lleno, así que todos los amigos que necesitan un celular, tienen que llevar identificación, recibo de Aguailú, y ir a la biblioteca electrónica, al centro de gobierno, a la biblioteca, perdón, a la escuela, lo que era la facilidad de la Gran Palo, donde, claro, va a estar todos los martes de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, así que vayan allí. Pero, en estos momentos, quiero presentar a ustedes al que hace posible este evento entre alcalde honorable Marco Turin y Saripagán. ¿Qué hay? Buenos días. Oye, Silberio Axel, esto se ve de show. Sí. Silberio, hay que sacarle fotos, porque yo creo que el que lo vea dice, voy para allá. Sí, ya tengo la cámara, que voy por allá. Esto deja, económicamente, mucho dinero, no tan solo a Lajas y a Palgueras, sino a todo el suroeste. Hay más de 2.200 participantes, de eso Aldi Mora, ya mismo con todos nosotros. Pero, quiero agradecer al pueblo de Lajas, a Padre Ángel, Padre Gary, Padre Julio, y a todos los que trabajaron en el sepelio de nuestro monseñor Ulises Canciano Vargas. Un saludo a Dorita Vargas, que es la sobrina de él, y a su querida madre, que estuvieron en todo momento, la familia, a Víctor Pacheco, que es su esposa, también, Marisa de familia, sobrina también inmediata del monseñor. Así que, verdaderamente, gracias, Laja, estuvo allí todo el día del miércoles, Silberio. Vinieron sacerdotes de todas las iglesias, dieron misa, ahí estuvimos en la misa mayor a las 7 de la noche con el obispo, algo impresionante, y el jueves estuvimos allá en la catedral, donde fue finalmente el sepelio y la sepultura, porque lo enterraron al ladito del altar. Sí, hay un video en la página de las informes donde está en ese proceso. Así que pueden ver los detalles, pero fue bien impresionante, y se arrega para la historia, porque fue el primer obispo de la diócesis de Mayagüez. Trabajó 35 años, Silberio. Desde 1976... 35. Sí. Desde el 30 de abril, del 76, hasta el 2011. 2011. Ahora está Corrada de Ríos, que también está realizando... Bueno, que él estuvo en uno de los mensajes que usted ofreció en la plaza pública. Correcto. ¿Se acuerda que él dio la misa ese día? Es correcto, y se quedó escuchando. Y ya, pues, se unió a nuestro cardenal. Porque yo creo que en la historia de Puerto Rico, jamás habrá, tal vez, otro barrio, que tenga un cardenal, un obispo, como la haya. Y todavía está por ahí, Padre Ángel. Y Padre Ángel de Allí, que está ahí también. O sea, que como dice Padre Ángel, que después él dice públicamente que la haya es la capital de Puerto Rico. Sí, y en comunicaciones en la diócesis está Padre Esgardo, que es de acá, Cañita. Exacto. Siberio y Según llegó a cinco días de duelo, bandera de media hasta. Y, pues, ya el lunes comenzaremos con los trabajos. Pero allá hay un buen equipo, allá en el cielo, con el cardenal y el obispo. Ahí están los dos para la vida eterna. Bueno, entonces, también quiero decirle a todos ustedes que estuve ayer con el senador Luis Verdiel, con los agricultores, para ver si le podemos conseguir mayores incentivos, si el gobierno repone los 18 millones que le quitó la agricultura. No es la Junta Fiscal, ¿verdad?, que en ese caso nos quitó 18 millones para los incentivos de los agricultores, y estamos trabajando por eso. Así que, senador, gracias por haber estado con nosotros, nos sentimos bien contentos. Sé que esa ayuda va a llegar. Estuvimos hablando de los problemas de la AJA, de la carretera 303 que se va a faltar. Estuvimos hablando de la 122 que va a comenzar el año que viene, esa es la que va para San Germán. Estuvimos hablando de ayuda para obras y mejoras permanentes, así que le agradezco al senador la visita y toda la ayuda que nos pueda dar. Y es la buena comunicación que usted tiene, porque el senador también, Nelson, creo que también en esta semana, también colaboró con algo por allí. Claro. También tengo que dar el anuncio del fallecimiento del padre Celestino Pérez Moral. Laboró 10 años en la parroquia, el hermano de padre Antonio, de allá de la parroquia de Olivares. Así que se celebrará una misa exequial el miércoles 15 a las 7 de la noche. Así que a los que me escuchan... De España. Es correcto, el miércoles 15 va a haber una misa en la parroquia de la Merced de Olivares, donde trabajó por más de 10 años. Cualquier cosa comunicarse con Meche, con Chencho o la mamá, que ellos son los que están trabajando duro allí. Así que eso es parte de esto. Se está celebrando la Semana del Apoyo Patronal de la Guardia Nacional y la Reserva, Semana del Agente Investigativo, Semana del Agente de Viajes, Semana del Facturador del Servicio de Salud, todo eso. Óyeme, y un saludo a Abismael, que es abuelo. ¿Qué? Es abuelo. Abismael. Es abuelo. Es abuelo, Abismael. Es abuelo. Es abuelo, es abuelo. Así que vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, también estuvimos con las películas. Gracias a Nancy por Parguera Arte, eso estuvo espectacular. Sí, alcalde. Y se intercaló con Cinema, Arte de Cine en la Parguera, con Silvia Yavina. Muchas gracias a ambas. Verdaderamente le agradezco. Y aquí que también ese deseo y el Muro de los Deseos también se inauguró. La proliferación que ha tenido ese Muro de los Deseos a nivel nacional e internacional. Así que estamos en grande, Silverio. Bueno, antes de ir al Dismora, quiero decirle que Claro está ofreciendo el servicio para aplicar para el Lifeline de Claro. Así que todos los martes vamos a estar allí. Este estuvo lleno. Servicios legales para la titularidad de la propiedad, que aún no cuentan con su titularidad. En la Policía Municipal de Laja, allá van a estar cualquier cosa, comunicarse al 899-1450, al 1057 o al 1058. El servicio es gratuito. Esto es para brigar con eso. Así que pasen por allá, por la OME, que ya va a haber una persona de FEMA para orientar. Las clases comienzan el lunes y estamos listos para eso, Silverio. Bueno, acá en Laja estamos listos. Así que lamentamos, ¿verdad? El cierre de estas dos escuelas, las seguimos luchando. Pero estas son decisiones, todos los casos en el tribunal se han perdido. Y pues, así ustedes saben cómo es esto. Pero vamos a seguir dando la batalla, aunque ambas han sido cerradas. Y para que quede claro, la escuela de La Palguera, ese terreno es del gobierno. Yo me voy a ruir con el gobernador a ver qué planes él tiene para eso. Pero esa escuela y ese terreno no es del alcalde, porque rápido vienen a decir que el alcalde va a hacer esto y lo otro. Se va a hacer lo que llegue mejor al servicio de La Palguera, como en Santa Rosa también. Silverio, este viernes le voy a entregar 100 pesitos a cada estudiante de cuarto año. Ah, este es el evento este viernes. Así que todos los graduando, vamos para la cancha, porque la cancha se va a entregar en la cancha Lichayuch. A eso de las 10 de la mañana vamos a estar entregando ese donativo. Así que están todos cordialmente invitados. Y hay una feria de salud del Centro de Servicios para Personas Avanzadas y Acción Social. El jueves 23 en el Centro Comunal de La Azarriba. A las 8 y media habrá clínicas de salud, charla, música, información de servicios de centro, agencia participante, clínicas de migrantes, acción social, Medicare. Y mucho más, AMSCA, entre otros. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, Silverio, y como detalles finales, tengo el carnaval de voleibol mixto profundo de amigos de Gandhi. Está Axel, un momentito, que tú conoces bien la familia. Yo voy a dar un donativo, personalmente del municipio. Y esto va a ser el 25 en la cancha bajo techo de Olivares. Eso es así, para mayor información pueden comunicarse con Génesis o con Meche, que también están en el equipo del comité organizador. Ayer el papá, Gandula, estuvo con nosotros en la oficina. Está muy agradecido de toda la ayuda que hemos brindado. Nos trajo parte de la documentación requerida, ¿verdad? Para que él pueda brindar el cheque y, sobre todo, para ver de qué manera podemos seguir ayudándolo, ¿verdad? Estuvo una seria lesión, alcalde. Eso fue una, ¿verdad? Para que lo recuerden. Aquello que no lo recuerdan bien, Gandhi era uno de esos jovencitos que se llevaba en los zancos. Que siempre estaba el que leo por la vida. Eso así. De hecho, el Raymond Arieta, en el programa, presentó una foto donde él estaba, él, y él estaba detrás de los zancos. Claro, y no es fácil, alcalde. Usted sabe que a veces un trayectito corto con esos zancos, esos patas de palo, como uno dice, trepados. Él estuvo prácticamente todas las caminatas de Raymond en todas las ciudades que nosotros hemos coordinado con el municipio. Claro. Él siempre ha estado presente. También hay una sangría para el mes de septiembre, creo que es el 4, si no me equivoco, en el Centro Salud de la Beneficio de Velas, para ayudar a nuestro amigo Gandhi. Toda información que usted va a requerir con relación a las actividades, hoy, durante la mañana, alcalde, están en las luces, en la 116, ¿verdad? Sí, ahí estaba Meche y la nena y un grupito ahí. Están allí, cualquier donativo, cualquier información adicional, usted puede llamar al papá o también puede comunicarse con Meche o con Génesis, que son el equipo del comité organizador. Y hoy estarán hasta las 12 del mediodía, lo que es en la 116, recolectando, ¿verdad? Para ayudar a este joven que está en Río Piedra, ¿verdad? Y quiero agradecer al manejo de emergencia, a Aimee Rivera, que estuvieron allí desde el primer momento. Porque a mí me llegó la notificación rápido, yo no pude estar, pero yo envié a Aimee y ahí estuvieron ayudando. En ese agradecimiento de parte de Gandhi a Aimee, a todo su personal que estuvieron allí mano a mano y todavía, ¿verdad? Cualquier preocupación que siempre por su hijo, que agradece tanto a usted como a Aimee y a todos los que han hecho posible, ¿verdad? La ayuda para nuestro amigo Gandhi. Así que... ¿El 25 de agosto? El 25 de agosto en la cancha de olivares, todos los que quieran inscribirse, también todos los que quieran donar agua, jefresco, como dicen con Meche. Claro. Para nosotros poder ayudarle. Vamos a estar allí. Y yo le voy a llevar también ese donativo porque hay que seguir trabajando, ayudando a un jovencito, que es un ejemplo para nuestro pueblo, bien criado y a sus padres, pues un abrazo. Tornado de bolígol femenino de 18 años o más para la Eño, martes y jueves de 6 p.m. en adelante, en la cancha de bajo techo, Alicia Yush. Cualquier cosita, llamar a deporte. Y el torneo de baloncesto masculino de 18 años o más, de lunes y miércoles a las 6 de la tarde, en la cancha, Alicia Yush también. Así que pueden llamar a la creación y deporte para cualquier cosa adicional. Siberio, estuvimos visitando también el curso que estamos dando de electrónica. De taller de electrónica básica, con reparación de televisores y monitores, coordinado por American Job Center, oficina local, señor Ivete Rodríguez, que es la... y el recurso fue NS Computer Center, su presidente Sergio Olivares, profesor el señor Carlos Román, que compartió con usted allí, cuando usted le dio la bienvenida a los participantes. Y por último, la biblioteca va a estar abierta de lunes en adelante, de 8 a 6 de la tarde y viernes de 8 a 4 y 30. Así que hagan arreglos para ver si ayudamos. Y hay fibra ancha, tanto en La Palguera, en La Plaza, como en La Plaza del Pueblo. Sí, así que los invitamos a que lleguen con su celular, con su computadora y ahí el Wi-Fi. Ah, claro. Y también para recordar, Ramón Lamboy, que siempre está con nosotros, nos informa que el 8 de septiembre tendrá la Feria de Salud y Seguridad ya en el Parra, donde el programa de las informes va a ser transmitido desde allí. Así que el 8 de septiembre, Feria de Salud y Seguridad en Estancia del Parra. Estamos bachando la 324 por cuestión de la 100 de La Palguera y vamos a seguir bachando muchas áreas del pueblo. Sabemos que por allá por la Tamborita, la 306, la 316, está malita. La 394, a petición del legislador Nunes, que lo quiero mucho siempre, pues vamos a bachar aquello por allá con la ayuda de Dios y seguir trabajando para nuestro pueblo. Bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a lo que vinimos. Estamos aquí en la cancha bajo techo de La Palguera. Esto, yo estoy seguro que Silverio ya ha enviado alguna foto, ¿verdad? A través de la informa. Está de show. Pero ya esto es una tradición y sin lugar a dudas. Es un honor recibir este evento que deja mucho dinero, no tan solo a La Palguera y a Laja, sino a todo el sureste de Puerto Rico. Y yo tengo aquí al gestor, si pudiéramos decir de una forma negativa, el culpable, pero de una forma positiva, el que ha hecho posible, el que llegue esto hasta aquí y que ahora mismo sea el segundo evento, después de la justa de más turismo y participación en todo Puerto Rico. Buenos días, Erdín. Buenos días, alcalde, buenos días a toda esa gente linda del pueblo de Laja que nos está escuchando a través del 1090. Aquí estamos, alcalde, por octavo año consecutivo en el evento más importante del ciclismo de montaña de Puerto Rico, del Caribe, y ya se está posicionando en uno de los más importantes de América. Y como usted dice, después de la justa interuniversitaria, este es el evento de mayor impacto turístico económico en la región de Porta del Sol. Bueno, me dice que esto piqui se extiende, por ahí está llegando gente a inscribirse. ¿Cuántos tenemos inscritos? ¿Cuáles son las reglas para esto? ¿Y qué está pasando? Alcalde, las personas que están llegando están recogiendo sus paquetes de inscripción porque este año rompimos récord de participación. Tenemos 2.200 participantes. Hace tres semanas se cerraron las inscripciones. Seguimos recibiendo llamadas para poder registrar, pero ya por cuestiones de seguridad y todo lo planificado pues ya se cerraron y ya les exhortamos a esa gente que no se puede inscribir a tiempo de que desde mañana a las 12 del mediodía se pare la fecha del 11 de agosto del 2019. O sea que el año que viene va a ser el 11. El año que viene va a ser el 11 de agosto del 2019 y les exhortamos a toda esta gente buena que nos está escuchando que son participantes y amantes del ciclismo de montaña. No pudieron inscribirse este año que estén pendientes que el próximo año regresamos aquí a este hermoso pueblo y poblado de La Palguera. O sea, lo grande de este caso es que los que están hospedados ahí mismo hacen la reservación para el año que viene. Así mismo es cuando, con la experiencia que tenemos, básicamente ya mañana a las 3 de la tarde cuando hacen su check-out estos participantes aquí en la zona de La Palguera y de Porta del Sol, el 80% de la capacidad ya está reservada para el próximo año. Yo he visto por ahí, mira para allá, están calentando los motores. Eso es así, hemos visto cerca de 300, 400 participantes que ya están por ahí calentando motores y haciendo turismo en bicicleta, turismo saludable. Ya muchos de ellos han venido a Palguera, pero siempre tenemos un 25% de los participantes que llegan nuevos. Este año tenemos una participación sólida de hermanos que nos visitan de otros países. La delegación más grande es la de República Dominicana, que tiene sobre 125 participantes. Tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Costa Rica, tenemos gente del sur y el este de los Estados Unidos. Lo lindo de esto es que esas bicicletas se conocen, que son costosísimas, pero esa vestimenta, ese uniforme es un poquito caro, ¿verdad? Claro, es un uniforme elegante, es un orgullo para cada ciclista tener un uniforme el cual a veces representa a un pueblo, representa a un equipo y lo llevan con una marca de auspicio, lo llevan con mucho honor y mucha honra. Y esto se ha convertido en uno de los hobbies más importantes de Puerto Rico, el cual estás disfrutando, estás haciendo salud, estás haciendo deporte y en la Hacienda de la Palguera nosotros le llamamos que es como el cierre. Estamos en agosto, es el cierre de una temporada de ciclismo en Puerto Rico que comienza a principios de enero. En Palguera básicamente es el gran cierre y es la fiesta familiar, la fiesta del deporte de ciclismo en montaña, que como usted puede ver, cada año vamos añadiendo elementos de mercadeo, elementos distintos. Esto es tremendo. Invitamos a todas estas personas que nos están escuchando, la Hacienda de la Palguera es del pueblo de Laja y la Hacienda de la Palguera es del pueblo y de la gente del suroeste de Puerto Rico, que esto no es ni de Erdin Mora, no es ni de Marco Sturin y Rizari, esto es del pueblo. Correcto. Que lo adopten, que mañana cuando sea esa gran salida y pasen por la carretera 305, por la 304, por la 303, en la 301 en Cabo Rojo, que están a las orillas, que aplaudan, que le den ánimo a esos participantes que vinieron acá a participar y a hacer turismo. Mira, ya que tú hablaste de la salida, Erdin, yo que siempre estoy esperando la salida y gracias por esa oportunidad, mira, siempre se me aguan los ojos. O sea, es que ver, tú sabes lo que es eso, esa fila llega hasta el poblado de la Palguera y pasa, sale del parque y sale a las mismas 7 de la mañana y ese bonche, como uno dice, eso es algo que, bueno, cuando yo veo eso, o sea, con el respeto parece que no estoy en la Palguera. Eso es así. Yo como que me, yo digo, pero esto será algo, porque es que no es por menopreciar Erdin, es que es demasiado bello y yo me gustaría que, como tú dices, la gente viniera desde temprano porque este evento es tempranito, o sea, a esa hora casi no hay tapón, pero para llegar aquí a la Palguera debe venir como a las 6 de la mañana para que consiga estacionamiento y poder llegar caminando hasta acá, porque vamos a tenerlo disponible, vamos a tener los indicadores y es extraordinario. Ahora bien, ¿cuál es la ruta? Ok, este año hicimos unas modificaciones en la ruta. Siempre salimos de aquí de la Palguera, las 100 de la Palguera son de la Palguera y se van a quedar en la Palguera. Gracias. Salimos de aquí de la Palguera, conectamos con la carretera número, con la calle municipal número 7 de aquí del poblado de la Palguera, conectamos con la carretera 304, que es la carretera principal de la Palguera, llegamos a la carretera 116, ahí vamos a conectarla a la carretera 305, luego conectamos con la 303 y 305 y entramos a la comunidad de Maguayo. Ahí al entrar a la comunidad de Maguayo, todos los ciclistas van a entrar a la Reserva Federal, la Laguna Cartagena, que en una... Es bello, es un panorama espectacular. Es espectacular, hay 7 kilómetros bellísimos, quiero agradecer a la gente buena de Fish and Wildlife y a su directora Ana, la cual estuvo, está mano a mano con nosotros y todo su equipo de trabajo, el cual vamos a estar utilizando esa Reserva Federal. Luego cogemos el camino de la Guanábana, que está en colindante Cabo Rojo y Laja, llegamos a Cabo Rojo, a la carretera 301, nos internamos en la montaña, en los caminos municipales del municipio de Cabo Rojo, llegamos a Combate, alcalde. Y en el combate volvemos y entramos al bosque de Boquerón, que es la playa de combate, y agradecer al personal de Recursos Naturales, y Casanova, que es el custodio de ese bosque, y al igual que Fish and Wildlife, de ahí llegamos al faro Los Morillos de Cabo Rojo, uno de los faros más espectaculares que tiene Puerto Rico y que tiene Latinoamérica, el segundo faro que se creó aquí en Puerto Rico, que tiene una estructura neoclásica, bellísima, y uno de los mejores paisajes a nivel mundial, lo tiene el faro de Cabo Rojo, y los ciclistas van a llegar allí, la ruta larga. Luego vamos a conectar al alcalde con las salinas de Cabo Rojo, que es una industria que en las pasadas semanas celebraron 507 años de su fundación, y si no es la industria que ininterrumpidamente activa, se encuentra a nivel de América, lleva 507 años de operación ininterrumpida a las salinas de Cabo Rojo, luego conectan a la carretera 301 de nuevo, ya vienen en dirección a la carretera 303 del pueblo de Cabo Rojo, conectan a caminos municipales, y llegamos al pueblo de Laja, llegamos a La Palguera, a celebrar a estos 2.100 ciclistas, que se van a dar cita en este gran evento. ¿Cómo a qué hora están llegando los primeros? Porque a la gente siempre le gusta ver ese dash final, esa movilización de la llegada de lo que llamamos elite. Eso es así, los elites salen a eso de las 7 de la mañana, ya deben de estar aquí los primeros entre las 9 y 45 a las 10 y 4. Los primeros elites deben de estar llegando a esa hora, y los primeros participantes, como tenemos una ruta corta, esos van a llegar un poquito más antes, ya desde las 9 y 30 deben de estar comenzando a llegar, si Dios lo permite, aquí a las facilidades deportivas del pueblo de La Palguera, que están espectaculares, todo esto está bien, bien organizado, agradeciendo también a las dependencias municipales que han puesto su granito de arena para mantener estas facilidades en óptimas condiciones. Esto está tremendo, y claro, está junto a tu esposa, que siempre está tremenda, ¿verdad, Lallana? Eso ha sido parte del equipo, porque con la experiencia que ella tiene, pues, claro, ella es parte fundamental, pero también, alcalde, yo tengo que agradecer a mi staff de trabajo, que nosotros tenemos la idea, y ellos son los que la ejecutan, ellos están por aquí, la inmensa mayoría, claro que sí, y están uniformados también, y están debidamente uniformados, ellos están esperando que lleguen ciclistas, que todavía no han recibido sus paquetes de inscripción, y también quiero agradecer a las instituciones, que se unen con nosotros como voluntarios este año, que tenemos a la clase graduanda del 88, de la Luis Muñoz Marín de Cabo Rojo, que va a estar custodiando uno de esos oasis, tenemos una tropa de Boy Scouts, que van a estar aquí en la llegada, también dando la mano, vamos a tener la fraternidad Fidel Tagama, en Cabo Rojo, en un oasis también, y vamos a tener a la familia de José Luis Aguilar, un joven que superó el cáncer, y realizamos una actividad en los pasados meses, y gracias a Dios, ese muchacho logró superar el cáncer, alcalde, y cuando llegó hace dos semanas, me dice, Cano, yo quiero ayudarte en un oasis, y José Luis va a estar en un oasis ayudando, y la familia Rosado, que es la familia aquí del poblado de La Palguera, Marquito Rosado, su papá y toda su familia y sus hijos, nos van a estar ayudando en el oasis aquí en Palguera. Mira, yo te quiero dar las gracias, porque escuchen esto bien, escuchen esto bien, aquí, el municipio, ni un chavo pone, todo eso es, de la producción, de la hacienda de La Palguera, y no tan solo eso, sino el DIN, coopera con todas las actividades, que bueno, hasta con los cardenales de la ha, le da su ayuda, y ya que él está aquí, yo me voy a atrever, ¿verdad?, a pedirle una ayudita, para el caso de este jovencito, que era uno de los sanqueros, de nuestro pueblo, para, los amigos de Gandhi, esto va a ser el 25 de agosto, en la cancha de Olivares, así que cualquier ayudita, que nos puedan ofrecer, ya tú sabes que, él era de los que salían los zancos, y que en una ocasión, estuvieron por ahí, así que, son parte de esto, pero quiero agradecerle a ELDIN, porque siempre ayuda, siempre coopera, y esta actividad, se hace, totalmente la cubre, la hacienda de La Palguera. Eso es así, alcalde, nosotros, desde el comienzo, no queremos ser carga, ni para los municipios, ni para el estado de Puerto Rico, somos puertorriqueños, y desarrollamos estas ideas, al contrario, para atraer turismo, para que el turismo, llegue a la región de nosotros, y demostrarle, que en el área oeste, y en Laja, se hacen eventos de calidad, igual o mejores, que la zona metropolitana. Es correcto, es correcto. Entonces, esto que estamos viendo aquí, esto es un montaje tipo World Cup, esto tú lo ves en Europa, lo ves en España, lo ves en Portugal, lo ves en Latinoamérica, y nosotros no tenemos que envidiarle, nada, a esos eventos extranjeros, que sí, que son buenísimos, también traen una inyección económica, pero aquí, en Laja, es que... Así que yo te agradezco tanto, y ahora, ya me invito, en esta última parte del programa, vamos a entrevistar a algunos de los muchachos, así que vamos a coger un brinquecito, para yo pasar a Benji, lo que tú te organizas con ellos, y lo traemos aquí, para que puedan también, entrevistarlo brevemente, y terminar con Eldin, en los últimos detalles, pero antes de irnos, ¿qué hay esta tarde? Pues alcalde, ya estos kits, estamos montando, terminando afinando los detalles, aquí en la cancha de Bajo Techo, para la Cien Expo, a eso de las 11 y 30, comienza la Cien Expo, tenemos los kioscos, de los auspiciadores, tenemos el kiosquito de nosotros, de la Cien de la Valguera, que se venden unas cosas, y con esas cosas que se venden, nosotros logramos, hacer aportaciones, para poderle ayudar a la comunidad, de la región, tiene un compromiso para Galdi, vamos a hacer una donación. Ay, gracias, de 100 dólares, gracias, bravo, ve que todo funciona, funciona, y se la haga llegar, de parte de nosotros, de la Cien de la Valguera, mira, se me pagan los pelos, y sabe que estamos, a la disposición, de ayudar el pueblo de Laja, y la comunidad en general, el pasado año, ayudamos, a la policía estatal, del distrito de Laja, en pintar una escuela, la que está frente, al Banco Popular, de aquí, de la Lujo Rivera, nosotros fuimos, junto con la policía, de Puerto Rico, distrito de Laja, ayudamos con mi staff, y voluntarios, a pintar esa escuela, ¿qué más puedo decir? Yo te agradezco de la vida, agradezco de Dios, este año, no tengo a mi papá, con nosotros, que siempre da parte, eso fue inesperado, pero, él está allá arriba, ya no tiene dolor, ya no tiene sufrimiento, siempre estuvo con nosotros, desde el primer año, siempre nos acompañaba, pero también está presente, este año, claro, está que presente, así que, eso es así, y siempre estuviste con él, que es lo más lindo, bueno, pues entonces vamos a pasar a Benji, para que entonces, me consiga a los jóvenes, que van a estar, siendo entrevistados, algunos de los atletas elite, que están aquí con nosotros, bueno Benji, buenos días, buenos días alcalde, bueno Benji, escucha, hola alcalde, buen día, estamos en actividad bien bonita, vamos a estar pasando, verdad que sí, con la pérdida de, con señor Ulises Casial, vamos a empezar, con la excelencia reverendísima, de Ulises Aurelio Casiano Vargas, natural del pueblo de Lajas, nacido en Palma, nació en Palmarejo, pero en su residencia, se crió en La Haya, cura humilde, alcalde queremos reconocer, que Dios ha dado dos hombres grandes, de nuestro pueblo, Lajas ha distinguido, tener dos hombres ilustres, que ha llevado a Lajas en alto, hombres bendecidos, hombres que ha llevado la palabra del Señor, como aquellos que no conocen, él nació, el 25 de septiembre de 1933, ordenado sacerdote, el 30 de mayo del 67, consagrado obispo, el 30 de abril del 76, primer obispo, de la diócesis de Mayagüez, que es un orgullo nuestro, 35 años ahí, 30 de abril del 76, hasta el 11 de diciembre del 2011, llamado a la vida eterna, el 5 de agosto del 2018, dichosos los que mueren en el Señor, ellos descansarán de sus prácticas, porque su obra les acompaña, Apocalipsis 14, 13, descansa en paz, nuestro distinguido lajeño, el calentón estuvo allí, todo el tiempo, nuestro pueblo le rindió los honores correspondientes, siempre se dejó un legado, y recordamos a nuestro obispo, como un hombre de Dios, un hombre que dio su vida, por la iglesia, y por su pueblo, laje, que escansa en paz, nuestro excelencia reverendísima, también. Ahora, nos queda, nos queda Padre Ángel, que es de ahí, y es el párroco, fíjate que es el párroco, para que tú veas como el Señor, prepara todo esto, porque, se fue el cardenal, ahora se une al obispo, para estar allá con el Señor, pero entonces, el Señor deja otro, sacerdote, de allá, siendo el párroco ahora mismo, junto a Padre Gary, que verdaderamente, y Padre Julio, que el Señor me lo deje en la para siempre, estos tres sacerdotes, Dios mío, definitivamente, al igual que los pastores, que estamos celebrando los 40 días de ayuno y oración, esa interacción, es tremenda, así que, bendiciones para ellos, para los pastores, los sacerdotes, pero, le vuelvo a pedir a Papá Dios, que me deje a Padre Ángel, Padre Gary, para Julio, para siempre. Alcalde, yo mirando así, el Laja ha dado muchos sacerdotes, como Padre Gardo Acosta. Claro, Padre Gardo también ha sido tremendo, y hay otros que están, también, claro. Claro que sigue, hay que reconocer, verdad, que Dios ha permitido que el Laja sea distinguido, por dar hombres y mujeres, de llevar la palabra del Señor. Alcalde, nos unimos de todo corazón, a la familia, de la señora Aguilda Morales, Ortiz, también es Aguilda Sintrón Morales, es la cuñada, de Torito, el de la Plaza de Mercado, está expuesta en la funeraria. Nos unimos a la pena. Hoy a las 11 de la mañana, le invitamos para que acompañen a la familia de Torito, de la Plaza de Mercado y a su cuñada, a compartir el momento final de Aguilda, la partida de Aguilda, y el cepillo será a las 11 de la mañana, hoy en funeraria Nazario. Nos unimos a la pena, nos unimos a la pena, me excuso de esta participación, pero cualquier cosa siempre estamos, y ven ya da lo posible por estar. Claro que sí, alcalde también se me llamó Huilda Ibet Acosta Rivera, ella es de Cañitas, ella es de cerca del valle, hoy va a ser velada en la funeraria Pérez, hoy sábado hasta por la noche, porque también va a ser cremada, nos unimos a todas por medio de Cañitas. También vamos a pasar a la sesión de los enfermos, queremos reconocer las personas que están enfermas de nuestro pueblo, y comenzamos con Mireya Acosta, Nadina Pardo, deseando de salud también a Nadish Rivera, el nuestro sanquero, que ha estado adelantadito de salud, alcalde, hay actividades para él, el 4 de septiembre hay una sangría, y también tiene una actividad, el 25 de agosto, en la cancha de Olivares, vamos a estar allí, ya este Edding Mora dijo que iba a llevar su donativo, yo voy a llevar el mío, y todo el que me esté escuchando, que lleve un pesito, pero que me lleve algo. Hoy alcalde, hoy en las luces, están recolgiendo por los jóvenes. Está Meche, con la nena, y hay un grupito ahí. De jóvenes para ayudar. La familia, que pude hablar con ellos ayer, también agradecida, tanto de todo el pueblo lajeño, y de nuestro alcalde. También por la salud de Lidia Tejada, nuestra hija, quebrantadita de salud alcalde, en estas últimas semanas, le pedimos todo por eso, por la salud de Doña Lidia Tejada, el tío de Melvin, Ferdinand Ramírez Lugo, de La Galza, por la salud de él. Correcto. De Amircar Gutiérrez, que está recién operadito de la vista. Carlos Acostra, nuestro eterno empleado, de allá de la Plaza Artesanar, Zoraida Gutiérrez, por la salud de Domingo Ayala, de La Galza, Doña Elsa Acosta, por la salud de Carlos Acosta Figueroa, por la salud de Guardi Vélez, Milagros Padilla de Maguayo, y la esposa de Don Amado Acosta, por la salud de Monserrate Blanco, Don Chate en Cerro Alto, con Carmen Camacho Irizarry, por Marisa Alameda en La Plata, y por la mamá de Yaniel. Yaniel Camacho Irizarry. Belli, Gabino, que está recuperando, y Tito Ronda, que siga recuperando muñecas, un abrazo y un beso, ¿verdad? Y a todos aquellos que estén delicados de salud, a Tato, el eterno Tato, que lo queremos mucho. Sí. Así que, a Marianelli, también, a Kuki, que me está escuchando allá. En Cerro Alto. Claro, Kuki, te quiero mucho siempre, y a Moncito, a Lucy, a todo ese, a Cheo, y toda esta gente buena de allá arriba, ya ustedes saben. A mi, alcalde, queremos llevar unos saludos especiales, a saludos a Carmen, doña Josefa, doña Fefa, allá en La Galza, a Kuri Rodríguez, que nos escucha todos los sábados, Cruz María Ortiz de Cerro Alto, a Gunga de Cerro Alto, a Cheo Ortiz, a Bram Ortiz, es legislador municipal, que nos escucha. También, alcalde, tenemos los cumpleaños, que vamos a mencionar. Bueno, así por encimita, tengo a Milagros Torres, a Giovanni Miranda, Benji, ¿y tú? Cumpleaños el domingo. ¿Vas a decir cuánto? Claro. Oye, cómrate el celular. No lo he encontrado, pero bendecido sea. Bueno, bendecido sea. A Loreín Seda, a Dora Marrero, a Francesc Ortiz, a Cifredo Vargas, a John Aponte, a David Alameda, a Alfredo Lugo. Mira para allá. A Vimal es abuelo. Abuelo, hay que felicitarlo. Vaya, y a Linda Camacho, nuestra legisladora. Que está cumpliendo años. Oye, que está también de cumpleaños, linda, gracias a la legisladora aquí de La Palguera. Así que, vaya nuestra felicitación a todos ellos y que cumplan muchos más. Alcalde, queremos llevarle un saludo especial al Pastor de La Galza, que está cumpliendo años. El Pastor Luis, de parte de su esposa, de Gloria, de Melvin y de la congregación, cumplió 62 años y de parte de usted le deseamos muchas felicidades. También, llevarle un saludo de cumpleaños a Nilma Vargas de Ancones, a Pablo Vargas, que está cumpliendo años de Ancones, a Guadi Martínez, esposo de Ñalú, Guadi, también te da cumpleaños, muchas felicidades. También, a Luis Ángel Luis Avilé, está de cumpleaños. ¿A licenciado? Sí. Ah, cumplió, estuve con él allá en lo que era de Lleya. Sí. Hizo con gran paja allá. Mesón de la Cava. Tuvimos la bendición de la lluvia, pero se celebró, estaba con sus amigos y la pasó de maravilla. Alcalde, queremos llevarle un feliz cumpleaños, David Alameda, empleador del municipio, que está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas felicidades y sin más, pregamos, lo que da, alcalde, pues, a todos los que nos escuchan, unas felicidades a todos los que están cumpliendo años y también deseándoles salud a todos los que están enfermos con la bendición de Dios. Sin más, pregamos, quedamos con ustedes y que está ya bajada con los nietos y la familia. Quiero dar un saludo a mi hermana Irma, que me está escuchando. Ah, qué bueno. Así que, negra, te quiero mucho. Bueno, aquí tenemos a una distinguida, una distinguida competidora, a Lilian Vargas, el quinto año consecutivo. Bueno, Lilian también es parte de residencial, ¿verdad?, del área donde yo vivo. Y es admirable porque, ¿verdad?, como yo podía explicar, nosotros pues ya tenemos nuestra edad y dentro de nuestra edad nos hemos cuidado y tú sobre todo que te ves tan atlética, que te ves tan obviar que has recibido la medalla alcalde y verdaderamente eres la campeona en la categoría en los pasados años. ¿Estás lista? Ready. Bueno, ¿en qué distancia tú participas? Voy a correr los 50. ¿Que vas para allá? Claro. Ay, qué bien. Yo creo que yo me quedo en los 20. Oye, pero es que hay que tener resistencia para poder lograr esto. Hay que hacer un poco de entrenamiento, sobre todo este año la carrera va a estar un poquito fuerte, va a estar buena, va a estar buena. Ya sí que ya está la ruta, ya estamos listos. Estamos listos. Oye, y... Ah, caramba, pero vamos para allá. Entonces, esto se hace en diferentes categorías y hay una buena participación y sobre todo ver las damas participando. Hay un gran grupo de muchachas, ¿verdad? Y de nada que tú conozcas. ¿Hay algunos? Sí, tengo un par de compañeras que van para allá. Qué bueno. Así que vamos, Monche. ¿Ustedes van en equipo o van solas? ¿Cómo es la cosa? O sea, no hay competencia en equipo, sino individual. Qué bueno. Y entonces, dime cuál es la receta porque hay que darle pedal. Bueno, yo tengo casi todos los días en esto, pero ¿cuál es tu rutina? Practicar por lo menos una semana, alimentarse bien. Timo, hay que tener el shake, ¿verdad? Porque hay que tener el shake porque tampoco los obesos, aunque podrían ser, pero eso da esa fragilidad porque sin lugar a dudas, pues a mí me gusta correr bicicleta y tú me ves corriendo alrededor de donde vivimos, pero llegar a las 100 de la palguera pues es fuerte. Pero ¿ya tú la habías corrido o es la primera vez que la vas a correr? No, yo llevo como 5 años. O sea, la 100. Exacto. Ok. En este evento. O sea, pero verdaderamente es duro, es fuerte. También me informaron que hay participación de otros países. Sí, vienen de República Dominicana y vienen de por allí. Qué bueno. Bueno, yo te deseo la mejor de la suerte, así que esperamos ganar otra vez. Por lo menos yo me siento contento de que haya participación y de caballeros. ¿Hay alguno? Sí. Sí. Mucho, bastante. ¿Y hay alguno sobresaliente en ese aspecto de Laja que tú conozcas? Bueno. ¿Qué haya llegado en el grupo? De los varones así no mucho, ¿verdad? No sé, pero... Pero los hay. Los hay. Así que le deseamos mucha suerte a todo esto, te deseo suerte a ti, que sigas hacia adelante, que sigas participando porque este es tu quinto año consecutivo. Correcto. Sí. Wow. Con el favor de Dios. Siberio, hay que admirar a estas damas porque tú sabes lo que es eso. Bueno, yo creo que si yo empiezo a coger tal vez llegaría a la Laguna Cartagena. No, es parte. Pero, sin lugar a dudas, este Lilian, ha sido un orgullo para nuestro pueblo, estamos bien representados y vamos a estar aquí desde tempranito de la mañana. Con el favor de Dios. Suerte y éxito y pues, orgulloso de tener una atleta lajeña en una competencia tan famosa y tan dura. Así será. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, Siberio, esto piqui se extiende, así que estamos bien contentos de esto, ¿verdad? De esta participación femenina para lo que llevamos participando. Mira, aquí tengo a la directora de reciclaje, Meche, que la vi allá bajada, bendito recogiendo chavos allá con la nena para, pues, para Gandhi. Este, ¿cómo va eso? Alcalde, pues, buenos días a todos, buenos días a todos Radio Escucha. En la mañana de hoy, pues, estamos un grupo de estudiantes de la clase de Ságris donde Gandito estudió recogiendo dinero, pues, para poder ayudar a sus padres a sufragar los gastos. Como muchos saben y otros no, pues, Gandito sufrió un accidente de motora el sábado, el viernes 27 de julio. Su condición es delicada. Está estable, pero delicada. El lunes, pues, se le van a hacer unos estudios para ver qué se puede hacer. Tiene una pierna que, pues, lo tuvieron que operar con él un tornillo y una varilla porque el pérmulo solo partió en tres. Ay, padre. Tiene un brazo enyesado. Se llevó la uña de un dedo. Tiene un pulmón, pues, que estamos trabajando en eso y yo sé que Dios va a ser misericordioso con Gandhi y lo va a estar ayudando y, pues, estos muchachos han decidido ayudarlo y el próximo sábado también, 25, van a hacer un carnaval de Bolivor en la cancha de Olivares para sacar fondos para él. Ahí vamos a estar y cualquier ayudita donde pueden enviarla. Sí, pueden comunicarse conmigo al 787-602-3604 o pasar por reciclaje porque yo sé que usted no me va a decir que va. claro que sí. Y estamos para trabajar por todo el mundo y el martes 4 de septiembre vamos a tener una sangría en el hospital, en los servicios del Valle de Laja para que estén ahí con nosotros desde las 8 de la mañana. El banco de sangre va a estar enviando sobre 15 personas para que trabajen con nosotros y ahí vamos a estar recogiendo sangre porque ya a Gandhi pues les han puesto aproximadamente de 10 a 12 pintas de sangre y sigue perdiendo sangre pero es porque la pierna la herida que tiene es tan grande que pues hay que estar succionándole lo que tiene y en eso pues se le va la sangre y pues para que ellos no tengan que pagar la sangre pues nosotros estamos haciendo la sangría para poderse reponer y pues vamos a seguir batallando. Gandhi yo lo quiero como si fuera mi hijo estoy yo desde prekinder con mi hija vivimos en el mismo barrio claro claro nos criamos juntos y verdaderamente pues este estamos batallando y sobre todo pidiéndole a Dios que sea misericordioso y que obre con ese muchacho. Guau yo le pido a papá Dios que le dé mucha salud y que ese 25 ¿verdad? que tenemos este torneo quien sabe quien sabe que nos dé una llamadita pues no se preocupe porque ya él dijo que iba a llamar tenía tremendo que yo llamara ese día ayer yo estuve el día libre porque tenía que hacer unas gestiones de mi casa con el seguro y este pues me fui para San Juan con mi esposo mi hija y verdaderamente estuvimos una hora con él Gandhi se está positivo entre la situación pero para adelante muchas gracias y gracias por el trabajo que está haciendo el reciclaje que hablaremos más de eso la semana que viene seguimos ¿verdad? en el recogido con la ruta y si a veces nos atrasamos es porque se nos daña el tron eso es así o llueve o llueve pero pues con el favor de Dios estamos al día y seguiremos trabajando gracias bueno tengo por aquí al director de deporte Reinaldo Baez primeramente gracias Reyito por mantener esta facilidad tan linda ¿verdad? al igual que todo lo que podemos porque tratamos y es por eso que le pedimos la cooperación a todas las organizaciones de nuestro pueblo ¿verdad? que usan las facilidades que nos las mantengas limpias recogidas para que nosotros podamos tener el orgullo ¿verdad? de todo esto y de este montaje aquí en la palguera bueno Reyito ¿qué actividades tenemos? buenos días si seguimos trabajando mantenimiento de los parques estamos organizando dos torneos uno de baloncesto de 18 años adelante y uno de voleibol femenino de 18 años adelante van a jugar baloncesto lunes y miércoles y voleibol martes y jueves así que vamos a seguir con esto se nos ha hecho un poquito complicado lo de las pequeñas ligas pero vamos a sí pero estamos trabajando en eso vamos a hacer una preparatoria a trabajar con eso y tenemos unas olimpiadas municipales que vienen también ahora para octubre y ahí vamos a que participen las pequeñas ligas para inaugurarles que sigan jugando durante el año Reyito también es bueno explicar al público que por ejemplo el parque de pelota que le faltan las torres al de las arriba es porque FEMA y el seguro no nos ha pagado FEMA no ha pagado ni el seguro pero estamos dando el mantenimiento y el parque José Basora el costo es muchísimo y estamos esperando que FEMA y el seguro nos paguen para poder poner el parque al día bueno así que algo más que quiero decir muy agradecido por la oportunidad que me ha dado y vamos a seguir trabajando por el municipio eso es bien importante así que Axel esto pica y se extiende Axel pero que movimiento hay viste que lindo está esto eso así eso es la actividad que va a haber hoy que más adelante estará lo que es el pastafez ellos tienen un símbolo de actividades durante hoy y mañana pero el evento grande será ya mañana yo te diría que va a haber movimiento aquí desde las 5 de la mañana claro sí y la salida que esa la ha programado puntualmente a las 7 de la mañana oye y hay que ver y esto está impresionante y tengo aquí a Erdin para ya ir concluyendo el programa y verdaderamente pues esto es algo que pues es único en Puerto Rico y yo les digo yo los invito para que vengan y vean esta salida o que estén cerca por allí de la 116 cuando salen ¿verdad? hacia esa ruta porque ver 2200 digo esos están inscritos y los colados ¿hay muchos? siempre siempre hay uno que otro pero verdaderamente es algo impresionante Erdin es que esto está precioso yo de verdad mira yo me siento ahora mismo como te digo ahorita que como si estuviera no sé en un evento allá en Estados Unidos como pues todo esto es de allá pero ya no no hay que envidiarle nada a nadie lo tenemos aquí todo aquí en La Palguera en Laja agradecido al alcalde también le quiero decir a la comunidad de La Palguera que ahorita va a haber el helicóptero de Aeromet llegando aquí al Parque Pelotas no se me asuste nadie son parte de nuestros colaboradores escuchalo eso es bueno vamos a dar un repasito sobre los eventos que tiene hoy y mañana claro que si este Axel mira aquí nosotros comenzamos a las once y media hoy pero si te das cuenta son las nueve las diez menos diez ya esto está empaquetado ya esto está empaquetado a las once y media oficialmente comenzamos las actividades de las cien expo tenemos los kioscos de nuestros auspiciadores también a eso de las tres y treinta tenemos el pasta fest para los primeros cuatro cuatrocientos a las tres y treinta aquí en la cancha bajo techo para los primeros cuatrocientos participantes que lleguen a eso de las cuatro y treinta vamos a hacerle un reconocimiento a la policía de Puerto Rico distrito de Laja a la cual le vamos a estar dedicando este evento ellos están un poco comprometidos en el día claro pero si no pudieran llegar a las cuatro y treinta en la salida mañana frente a esos dos mil ciclistas sería espectacular yo creo que mañana por la mañana sería mucho mejor eso así porque tendría una cobertura mucho mayor y lógicamente ante la situación de tan pocos policías aquí en La Palguera están haciendo maravillas excelente trabajo ya lo has visto y yo me siento orgulloso que con estas miles de personas y hoy hoy está Urbane hoy hay dos bandas o sea que allá abajo una vez termine esto en La Palguera va a estar el show de Urbane en concierto comenzando a las once y media de la noche y esto se empaqueta hoy pero hemos sido bendecidos esto es familiar casi no hay incidentes no hay peleas no ha habido asesinatos aquí en La Palguera y eso se lo debo lógicamente a la policía de Puerto Rico a Modesto Colón que se retira ahora todavía no hay un nuevo comisionado pero estamos haciendo los arreglos así que yo creo que han escogido una excelente representación de dedicarle a la hacienda de La Palguera eso es así ellos han hecho un trabajo excelente desde el primer año con nosotros sé que trabajan duro porque aquí La Palguera siempre está en paquetas de gente todos los fines de semana y en adición a eso nuestra organización contrató 35 oficiales privados de J.R. Rodríguez para que den un soporte porque esto es trabajo en equipo claro que sí y entonces trabajando en equipo ya se hicieron las reuniones se hicieron todas las directrices junto con Policía Estatal de los diferentes pueblos que tocamos y también los municipales y en adición a la Policía Privada y todo está debidamente calculado para tener un maravilloso fin de semana como así va a ser y exhortamos a la gente que venga que venga aquí al parque de Pelota La Palguera luego pasa a la placita y sigue disfrutando las actividades compra las cosas en el comercio local de aquí de La Palguera que tanto importancia tiene y a eso de mañana el plato grande a las 7 en punto de la mañana la salida de los 100 kilómetros 7 y 30 la salida de los 50 kilómetros y a eso de las 3 y 30 si Dios lo permite la premiación de los ganadores por categoría aquí en el parque de Pelota La Palguera y bien importante alcalde que va a haber unos indicadores de las 5 de la mañana personas donde van a estar pendientes de la ruta para aquellos vecinos y a personas que vengan a disfrutar de La Palguera tengan conocimiento por donde va a pasar el ciclista eso es así oye y el año que viene la fecha el año que viene 11 de agosto de 2019 regresamos para acabar 11 de agosto del 2019 2019 2019 2019 wow a los que nos están escuchando rapidito de aquí los residentes de la comunidad de La Palguera que a veces como tanta gente a veces se ponen se incomodan estamos haciendo todo lo posible ¿verdad? para que pasen un domingo aunque un domingo fuera de serie porque hay tanta gente espero que la pasen bien y quiero agradecer a todos los residentes de alrededor del parque que de verdad que nos están escuchando agradecidos porque este evento es parte de ellos y muchas 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 gracias desde las 5 y 30 de la mañana alcalde vamos a estar dirigiendo a todos esos 1500 autos aproximadamente que van a llegar temprano en la mañana los vamos a estar dirigiendo hacia los parques privados que tenemos aquí y afuera del área oeste de Palguera para que así se puedan estacionar ya a las 8 de la mañana como está todo el mundo en ruta ya todas las carreteras están abiertas pero tenemos indicadores de seguridad en los cruces para que no haya ningún tipo de incidente esto está bien organizado le agradecemos a Eldin por este trabajo tan excelente y hoy para Palguera que tenemos el concierto de Urbani a las 11 y media de la noche con otras bandas anteriores también puede ir a Muniz que allá también hay actividades o sea que hay muchas actividades que verdaderamente nos ayudan a este desarrollo económico así que esto cada vez está mejor y es que yo ver a estas damas y estos caballeros como tuve la oportunidad a Lilian Vargas a Lilian de ver a Lilian pero ella es vecina mía también pero siempre yo la veo mira que elegancia o sea que verdaderamente vale la pena ver un evento único en Puerto Rico y en el Caribe así mismo alcalde vuelvo y repito de nuevo mil gracias al pueblo de Laja mil gracias a la gente bonita de aquí del poblado de La Palguera y agradecido al gobierno municipal de Laja que son colaboradores de nosotros y que quede bien claro ellos no han invertido ningún tipo de dinero en este evento este evento nosotros lo costeamos con las inscripciones que esos atletas pagan y con las aportaciones de nuestros auspiciadores alcalde y tengo el donativo no te me vas a ir que tengo el donativo para el chico 100 dólares para que usted mismo se lo entregue de parte de nosotros y lo vamos a tener en oraciones muchas gracias por esta meche que es la que está diendo el movimiento a todos ustedes que nos escuchan el domingo el sábado que viene volvemos a las informaciones no sabemos desde donde pero ya sabemos pero lo más importante es cooperar hoy en las luces por lo de Gandhi el martes estaremos en Maguayo el jueves estaremos en el censo pero el viernes la entrega a los 100 dólares a los estudiantes allí en la cancha le vamos a hacer a todos los que se graduaron así que hay que darle su ayudita porque hay algunos alcaldes que se lo dan a los de excelencia académica pero y los demás no todos tenemos la capacidad yo fui maestro y es por eso que para mí todos son iguales claro reconociendo y aplaudiendo los altos honores de excelencia académica y los honores pero todos lucharon y siempre yo sé que van a salir personas responsables para que sigan ayudando a nuestro querido pueblo de la gracias a Erdin gracias a ustedes y nos vemos aquí en Palguera mañana a las 7 tempranito a las 7 en el evento más grande ahora mismo después de la justa de todo Puerto Rico desde la Palguera esta noche con Urbane y celebrando la sexta octava edición la octava edición de la 100 de la Palguera Axel bueno mis amigos no hay tiempo para más así que que pase un bonito fin de semana y esta noche todos los caminos conducen para la para la Palguera y en la plaza tengo actividad también la pianiculista allá con Israel y los muchachos en la plaza pública así que nos vemos esta noche y mañana en la 100 de la Palguera para la Palguera que hay pasamos a los estudios de la Palguera el cuarto de barcos piratas somos muñecos de aquel que nos paga